Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo. Tanto así, que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Y no solo desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor. Uno donde nadie sobra. Uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado. Y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Aprovecho de saludar a los y las asistentes y participantes de esta primera sesión de nuestro seminario internacional que hemos querido titular, introducir teorías y prácticas de la traducción. El moderador de la primera sesión, Cristóbal Durán, se va a encargar de dar paso a la primera sesión, que va a ser seguida de dos reuniones más que vamos a tener mañana, respectivamente, en la mañana y en la tarde, mañana, mañana, martes. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra a Cristóbal, para que presente los invitados y las invitadas. Y partamos en cuanto antes con la conversación anunciada. Bueno, muchas gracias, Niklas. Saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, que son el profesor Jacques Lesra y la profesora Valeria Campos. Primera cuestión, obviamente, hacer la presentación formal del caso, así que voy a leer como sus condecoraciones, todos sus premios, para que empecemos luego la conversación. Bueno, Jacques Lesra es profesor actualmente de Filología Hispánica en la Universidad de California Riverside y de Filosofía Contemporánea, también actualmente en la Universidad de París VIII, en Vincent Saint-Denis. Este año está haciendo, tengo entendido, clase en París VIII. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales se encuentran Untranslating Machines, A Genealogy for the Ends of Global Thought, del 2017, Contra todos los fueros de la muerte, el suceso Cervantino, del año 2016, Materialismo salvaje, la ética del terror y la república moderna, del 2012, y Unspeakable Subjects, The Genealogy of the Event in Early Modern Europe, del 97. Es, además, coeditor de varios trabajos, dentro de los cuales, probablemente, para nuestra conversación de hoy es absolutamente fundamental e indispensable la traducción en la que él ha participado como coeditor del Dictionary of Untranslatables. Siempre me complica pronunciar eso, que salió el año 2014. Y, bueno, hay un texto muy importante, por supuesto, que voy a hacerle propaganda a Metales Pesados, que es este, sobre el cual nosotros vamos a discutir bastante hoy, que se llama De la Naturaleza de las Cosas en Marx, traducción como Necrofilología, libro de Jack que ha sido publicado hace algo así como un mes, más o menos, por Metales Pesados aquí en Santiago de Chile, y que justamente, quien también nos acompaña, Valeria Campos Salvaterra, es la coordinadora del equipo de traducción que llevó a cabo este trabajo, que es monumental, tendría que decir. Bueno, Valeria Campos Salvaterra es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en codirección con la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña actualmente, a tiempo completo, como docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Y es autora de los libros, perdón, Violencia y Fenomenología, Derrida entre Husserl y Levinas, publicado el año 2017, Transacciones Peligrosas, Economías de la Violencia en Jack Derrida, publicado en 2018, y el último de los libros que ha publicado se titula Comenzar por el Terror, ensayo sobre filosofía y violencia, que apareció el año 2020 por Editorial Prometeo de Buenos Aires, Argentina. Es autora también de numerosos artículos sobre el problema de la violencia en su relación con el discurso en la filosofía contemporánea. Actualmente ha ampliado su campo de estudio hacia el uso de figuras retóricas asociadas a la alimentación en la filosofía, que le han permitido estudiar problemas epistemológicos y ontológicos desde una nueva óptica. Asimismo, realiza investigaciones de filosofía aplicada sobre ética y alimentación, con énfasis en estudios culturales y políticos. Bien, la idea es conversar un poco hoy respecto a sus experiencias, por supuesto, con la traducción, para la traducción o por la traducción, que evidentemente es una cuestión que atraviesa los campos de trabajo en los cuales ustedes se movilizan desde un principio, que tienen que ver evidentemente con lo que uno podría llamar filosofía contemporánea, lo que uno podría llamar teoría de la literatura quizá, o lo que uno podría llamar en un sentido muy amplio estudios culturales también, que es una designación que en Chile es poco común propiamente, pero que los estudios culturales y las literaturas comparadas son ese terreno en el cual justamente se presta un mayor entrecruzamiento a una serie de disciplinas que son probablemente, o que constituyen el tenor del trabajo tanto de Valeria como de Jacques. Primero que nada, así como para iniciar la conversación, ya antes de entrar directamente en cuestiones que tengan que ver con el trabajo que ustedes han hecho en torno a la traducción de este libro de la naturaleza de las cosas de Marx, de Jacques, y un poco para dar la antesala a la posterior discusión, quisiera que me contaran un poco ustedes desde dónde viene esa relación con la traducción que parece como algo necesario para sus propios quehaceres, aunque suene una cuestión muy general y muy amplia, creo que ahí se puede apuntalar una cuestión de principio probablemente, es decir, ustedes empiezan ambos de maneras distintas, por supuesto, un cierto trabajo con la producción de pensamiento y con la producción de un pensamiento propio a partir o desde la cuestión de la traducción, incluso en términos quizá no solo temáticos, digamos, sino que implicados, implicadas por la cuestión de la traducción. Con ese punto quisiera que empezáramos muy lentamente quizá. ¿A quién le dirige la pregunta? A esa Valeria, ¿verdad? Pueden hablar ambos conjuntamente, aunque el riesgo de la cacofonía va a ser muy grande, pero la idea es que cualquiera de ustedes, en este punto al menos, que es una pregunta dirigida de forma amplia a los dos, pueda comenzar, quien quiera. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo voy a empezar más o menos de una forma autobiográfica, que es decir, que yo surjo de una cultura mixta, mestiza, donde se cruzan los lenguajes, que es la España de Franco, pero saliendo de una familia marroquí, judía, con madre norteamericana, en Tánger, de donde era la familia de mi padre, se hablaban todos los idiomas que te vas a imaginar, más los idiomas que aportó mi madre, el inglés, sobre todo el inglés, más o menos clásico de la universidad norteamericana, pero también el inglés, que ya habla bien de la región de la Apalachia más profunda, de una clase muy trabajadora y tal. Entonces, para mí, la experiencia de ser una persona, es la experiencia desde el principio, de ser una persona entre lenguas, o sea, que no, sin una especie de sitio propio lingüísticamente hablando. En mi casa se hablaba el inglés, fuera de casa era el castellano, y en los veranos hablábamos el francés, se hablaba el árabe en mi casa, o sea, había mucho, había mucho, pero como problema, digamos, conceptual, filosófico, la traducción no empezó a, no empezó a hacerme cosquillas hasta mucho más tarde, ¿no? Yo traduje, hice traducciones, pero eran una especie de cuestión más o menos técnica, era cuestión de traducir tal libro, tal ensayo, lo que fuera, pero yo creo que fue bastante más tarde, cuando me di cuenta que lo que yo, lo que a mí me interesaba, eran los momentos en los que las traducciones erraban, de una forma que producía efectos de inteligibilidad y de conceptualización, que producían algo que no se daba en el original, digamos, y eso a mí siempre me interesó, ese efecto de plusvalía que da la traducción, pero no en el aspecto intencional que tiene la traducción, sino en los momentos en que la traducción se desvía de una forma incalculable e impensable, en cierto sentido, de la estricta intencionalidad de una técnica de traducción. Y eso fue lo que me llevó a mí a empezar a pensar la traducción de eso y también el encuentro con el pensamiento decisivo para mí de Bárbara Casá, que en el año, no sé si en el 2010 o el 11 o el 12, me invitaron a intentar la traducción y la edición de ese libro maravilloso que es el vocabulario desintraduisible de 2004. Allí me di cuenta que efectivamente es una especie de diálogo entre ese libro y las obras de Derrida, más o menos anteriores, con los que dialogaba también Casá. Ahí me di cuenta que efectivamente lo que yo había intuido de una forma bastante primitiva en cuanto a la producción de plusvalía semántica de la traducción, se podía investigar de una forma institucional, filosófica, hasta política, muy profunda, y qué es lo que hacía el diccionario de Casá. Y desde entonces me he dedicado más o menos a eso, a ese eje entre el concepto de traducción y la problemática filosófica de la institución. Y de hecho esos son los dos seminarios que estoy dictando ahora mismo en París. Y no sé si Valeria anda por ahí, pero si no... Valeria desapareció, parece, de manera... A ver, veamos qué sucede. Bueno, da igual. Sí, sí. Ella se juntará cuando pueda. Sí, sí, por supuesto. Hay una cosa... Bueno, hay varias cosas, Jack, en lo que dices que son tremendamente interesantes porque tienen que ver fuertemente con lo que has hecho de manera reciente, o más o menos reciente, con respecto a la traducción. Y estoy pensando sobre todo en dos libros, en el libro que salió recientemente publicado, el de la naturaleza de las cosas de Marx, y también en un texto que entiendo que es de un año antes de ese, sí, de un año antes de ese que es Untranslating Machines, que es como tomarle el peso a una cierta política implicada en el ejercicio de la traducción. Me refiero sobre todo a lo que tú mencionas ahora respecto a la plusvalía, al efecto de plusvalía que hay en la... que fue algo que te llamó la atención, tú dices, de la traducción primero, que tiene que ver con un cierto valor. No sé, bueno, Valeria, apareciste, así que no sé si damos el pase antes de entrar a la conversa puntual. Ya, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, perdón, no sé por qué me congelé y me caí. Bueno, ustedes, en mi experiencia, en mi campo de experiencia, los congelados eran ustedes. Pero bueno, después me botó el aparato este. Pucha, me perdí la mitad de la historia de Jack, perdón, del profesor Jack Lesra. Bueno, la relación que yo tengo con la traducción es en principio gracias a Jack, directamente, ¿no? La gran y hasta el momento, bueno, ahora estoy atreviéndome a traducir otras cosas, pero la gran experiencia con un texto que en principio estaba, bueno, casi completamente a mi cargo para la traducción fue con el texto de Jack, que este texto, no es cierto, el que acaba de salir por Metales Pesados, que en el fondo es un texto que tardó en traducirse algo así como dos años, ¿no? Un poquito más incluso. Sí. Fue un gran trabajo y mi experiencia en ese encuentro fue, digamos, inquietante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin duda inquietante. Bueno, por supuesto que yo tengo una relación más amplia quizás con la relación entre lenguas, porque ya llevo harto tiempo trabajando filosofía de un lugar distinto al cual yo habito, por lo tanto también filosofía que se hace en otra lengua, que es primordialmente filosofía francesa, y en ese sentido me ha tocado trabajar con textos directamente en otra lengua, y a partir de esa relación con esos textos se han abierto para mí los problemas de traducción, ¿no? Sobre todo con el trabajo que yo he hecho en el archivo Jack Derrida, donde en el fondo he revisado textos que no están publicados y que por lo tanto tampoco están traducidos, ¿no? O sea, casi todos ellos, salvo los que son bases de algún texto publicado y traducido por Derrida, o sea, de Derrida y traducido al español, la mayoría son textos que son inéditos y por lo tanto solo se pueden encontrar en lengua francesa. Bueno, esa es como mi primera relación directamente con la traducción. Pero el libro de Jack Lesra abre para mí, sin duda, la cuestión del trabajo del traductor, ¿no? Que es algo que no había experimentado antes, ¿no? Y que, sin duda, como digo, me pareció una experiencia inquietante. Primero porque el texto de Jack es sobre la traducción. O sea, tampoco es como cualquier librito, ¿no? Sino que además es un texto que tiene como tema, o yo no diría que único tema, pero como uno de los temas, bueno, el subtítulo lo dice, ¿no? Pero yo creo que es un libro que tiene muchos, muchos más temas. Es un texto muy rico, muy variopinto. Pero claro, sin duda en el corazón de ese texto está la cuestión de la traducción. Entonces, claro, fue sin duda un gran desafío enfrentarse a este trabajo por primera vez de manera ya más contundente, con un texto sobre la traducción. Y en ese sentido, claro, yo he estado reflexionando sobre qué pasa cuando uno traduce, ¿no? Y no quisiera tirar ahora toda mi hipótesis en la primera pregunta. Me imagino que llegaremos a un momento donde esto sea más necesario, ¿no? ¿Verdad? Pero por el momento decir que, claro, que, bueno, conociendo el trabajo de Jack también de antes, ¿no? Yo a Jack lo conozco, conozco su trabajo mucho antes de conocerlo a él. Y digamos que mi primer encuentro fue con un texto traducido al español de él, que es el texto Materialismo Salvaje. del cual quedé flechada porque es un gran texto, un maravilloso texto. De ahí me puse a decir, ¿dónde está este señor? ¿Quién es? A buscarlo, digamos, hasta que lo encontré. Hasta que lo encontré, ¿no es cierto, Jack? ¿Te acuerdas? Y bueno, y me ocurrió un poco, me ocurrió con ese primer texto que yo partí leyendo la traducción. Y luego leí el texto que escribió Jack originalmente en inglés. Y recién ahí entonces me pude empezar a familiarizar, digamos, con su escritura en esta, bueno, Jack lo dijo, tampoco podría decir que es su lengua, ¿no? Este es otro desafío que aparece en el texto de Jack, que el texto de Jack está en inglés, pero diríamos, o yo diría, que tampoco es la lengua de Jack, ¿no? O digamos, bueno, si es que mi lengua es siempre la lengua del otro, ¿no? Como dice Jack Derrida, claro, es su lengua, pero a la vez hay una relación, digamos, compleja, complicada también de Jack con el inglés, ¿no? Y esto se nota en el texto, ¿ah? Se nota que el inglés de Jack no es un inglés que uno podría encontrar en otros textos de filosofía en inglés o de literatura comparada en inglés, ¿no? Esto es algo que uno lo empieza, yo sin ser de habla inglesa, ni cerca, digamos, ya lo empiezo a notar, ¿no es cierto?, en este texto, que su inglés también es un inglés distinto, ¿no? Distinto como al cano, no qué sé yo, a la generalidad de la experiencia que uno tiene leyendo literatura, filosofía en inglés. Entonces, wow, o sea, por favor, calculemos, ¿no? Calculemos la tarea en la que comenzamos a trabajar con Jack, un texto sobre la traducción en un inglés, digamos, que está, digamos, agarrado en esta historia de las lenguas, ¿no? En este babel mismo que es la historia de Jack con la teoría. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, empezar a plantear, bueno, primero cómo va a ser la estrategia de traducción y luego también empiezan a surgir ya ideas más teóricas sobre lo que el trabajo de traducción es. Pero antes de esto, yo no tengo ninguna relación directa con la práctica de la traducción. Esta es mi primera vez. Tampoco soy una teórica de la traducción, como si lo es Jack, como si es, por ejemplo, Javier Pávez, que es parte del equipo nuestro de traducción, que realmente sin él no hubiésemos logrado nada. Estaría todavía en traducción el libro. Entonces, eso, ¿no? Me encuentro en un lugar un poco marginal, un poco, como decía, inquietante, desafiante. Y bueno, digo esto por ahora para que sigamos la conversación y retomemos luego algunas ideas más teóricas, quizás. Me lanzo a volver sobre una palabra que usó Cristóbal cuando nos preguntaba al principio, que es la palabra experiencia. Él dice, ¿cuál ha sido vuestra experiencia de la traducción? Y esto, a mí me interesa mucho esta cuestión. Es decir, la traducción tiene una relación con la experiencia y con el experimentar. Y o sea que es un proyecto de una vivencia. Donde hay traducción hay un cuerpo que traduce. Y ese cuerpo que traduce a veces lo hace de una forma completamente distinta o diversa de la intención que puede tener el texto en tanto objeto a traducir. O sea que cuando un cuerpo traduce, es decir, la experiencia fenomenológica y fenomenal del cuerpo que traduce, puede llevar a cosas absolutamente distintas de lo que puede, de lo que puede, que podría parecer, por ejemplo, una máquina de traducción, ¿no? Como DeepL o como el Google Translate y tal. Allí no hay, digamos, experiencia de traducción. Allí hay mecánicas de traducción, hay modalidades de búsqueda y algorítmicas de producción de traducciones. Pero no hay, es lo que tú decías, Cristóbal, no hay experiencia de la traducción. Es interesante para mí pensar la traducción como una combinación de máquina y experiencia. O sea que hay irreductiblemente un lado mecánico de la traducción. Pero también hay, en toda traducción, este otro lado que es, digamos, el lado de la experiencia de la traducción, del cuerpo que traduce, que lleva en otra dirección. Y eso, por ejemplo, el equipo maravilloso que hizo la traducción del libro de Marx, Mio, partían de unos textos difíciles en los que yo muy intencionadamente quería establecer un ritmo distinto y un vocabulario y un léxico distinto al de la filosofía analítica norteamericana, que busca en todo momento la reducción del lenguaje natural a un lenguaje absolutamente parco, desprovisto de ambigüedades, funcional. Un poco el lenguaje, esto lo voy a decir de una forma un poco abrupta y primitiva, un poco el lenguaje que busca es ese vídeo de la Universidad Andrés Bello que vimos al principio, que busca lo comunicable, lo valorable, ante todo. Y yo creo que la filosofía que hay que hacer es una filosofía que dificulta la traducción en esa dirección. No sé, Valeria, esto a ti te parece más o menos casar con tu experiencia, digamos, de la traducción. Bueno, me encantó lo que dijiste sobre el cuerpo que traduce. Creo que yo fui un cuerpo constantemente y cero máquina en esta tarea, en este desafío, como lo llamaba yo. Puro cuerpo, puro cuerpo expuesto a esta lengua extraña de Jack, que es cierto, que es cierto. O sea, es un texto además, bueno, es un texto muy hermoso, donde la materialidad juega un rol muy importante. La materialidad del lenguaje, creo yo, por eso decía, no sé si es un texto solo sobre la traducción. Creo que es un texto, para mí, en mi experiencia de cuerpo traductor, como es un texto sobre la materialidad del lenguaje. Y eso está performado a cada momento, ¿no es cierto? Hay una performance, hay una puesta en escena de esa tesis sobre la materialidad del lenguaje. Que justamente, claro, dificulta muchísimo un trabajo traductológico más, qué sé yo, o como al menos yo me lo imaginaba, ¿no es cierto? O como yo lo proyectaba, según sobre todo la experiencia quizás que uno tiene de las máquinas que traducen, lo dificulta, pero también de alguna manera suelta, ¿no? O sea, como que suelta las amarras de alguna, no sé cómo decirlo, pero en algún minuto, o sea, en algún minuto yo sentí la pulsión de preguntárselo todo a Jack, ¿no? ¿Por qué pusiste esto? ¿Cómo digo esto? ¿Qué quisiste decir? Cuenta cuestión, no entiendo esta palabra, ¿no es cierto? Pero después dije, bueno, la escritura, uno también tiene que relacionarse con la escritura del otro, de la manera en que la escritura, ¿no es cierto? Condiciona esa relación y la limita, que es un poco con la ausencia del otro, ¿no? Y de alguna manera, y bueno, en todo caso también esto fue un feedback de Jack en algún momento, así como Valeria, libérate, ¿no? Como libérate un poco, suelta un poquito la amarra respecto de, o el vínculo, ¿no? Respecto de la intención del autor, la supuesta, ¿no? Intención del autor, y relacionate con el texto más a nivel de escritura, ¿no? En un sentido más material. Y eso fue fantástico para mí, porque de preguntármelo todo, fue como, vale, hay que tomar decisiones, ¿no? Empezamos a trabajar con Mariana Wadsworth, que es la otra del equipo de traductor, otra de las académicas, digamos, del, bueno, que ella es una estudiante de doctorado del equipo de traductor. Empezamos a trabajar las dos, y en principio las dos estábamos un poco en esta suerte de vínculo, ¿no? De banda, atrapadas como en esta suerte de banda soberana, ¿no? De intentar buscar la mejor manera, la manera más analítica para ponerlo en los conceptos que ha usado Jack. Y también ese momento donde Jack nos da este feedback y nos dice, oigan, suelten un poco la amarra, fue fantástico. Y me permitió a mí también hacer un trabajo con ella, ¿no es cierto? Donde también empezamos a, ella empezaba, ella me entregaba como propuestas de traducción y yo le soltaba marras, le soltaba marras. Empezamos también a organizarnos de esa manera. Y realmente creo que no pude haber tenido una mejor experiencia de primera traducción, porque fue, claro, como la más desafiante en este sentido. Pero también la que más me ha hecho entender como profundamente, más a nivel de experiencia, como lo ponía Jack, esta cuestión, ¿no? Del traducir. Puedo seguir hablando, pero me callo ahora. A mí lo que me ha interesado mucho, y de esta traducción y de otras que se han hecho de mi trabajo, es que el traductor, la persona que traduce en el primer caso, al buscar la fidelidad al original, por así decirlo, no se está fiando de los recursos que tiene el castellano. O sea, el castellano es, prima siempre el valor del inglés en estas cuestiones. Y eso a mí siempre me ha chocado y me ha parecido que está mal. Y que hay que buscarle al castellano la versión correcta, la adecuada, donde se expresan, para expresar unas ideas parecidas a las que expresa el original en inglés. Porque el castellano tiene recursos que el inglés no tiene, que pueden servir para profundizar en la materia que el inglés presenta de una forma más o menos escueta, llana, anglosajona, por así decirlo. Entonces, al castellano hay que darle lo que es del castellano, como a César hay que darle lo que es de César, ¿no? Y esa capacidad de rendirle al idioma lo que es, no es propiamente suyo, pero una capacidad que tiene el castellano. Me parece que muchas veces el traductor académico, sobre todo, no se lo permite. Porque dice, bueno, el inglés es el idioma maestro, es el idioma del comercio, es el idioma internacional. Y el castellano es el pobrecito idioma del camarero, es un idioma de segunda. Y yo creo que esa ideología, que es una ideología, digamos, colonial, una ideología muy enraizada en relaciones de poder y de explotación del momento, hay que darle la vuelta. Bueno, el castellano, de hecho, provoca en el inglés cosas que al inglés no se le ocurren, ni se le pueden ocurrir. El castellano es, en este caso, en la especie de batalla entre los idiomas, el castellano es el que puede dejar algo nuevo en el inglés. Y eso me parece que es lo que han hecho muchas veces las traducciones de Valeria y del equipo con este libro. Oye, ¿puedo agregar una cosa? Una mini más. Perdón, no vamos a dejar hablar al moderador. Pero una mini cosa, porque mira, lo que acaba de decir Jack me parece súper importante, pero yo le cambiaría el siguiente foco, ¿no? Cuando Jack nos dice, o me dice a mí, suéltate, Valeria, ya, por favor. Que en el fondo lo que me está diciendo es, busca en tu idioma, ¿no? El recurso que te permite a ti decir esta cuestión, ¿no? También me hace soltar el castellano, como, ¿no es cierto? Porque el texto tuyo, Jack, no es un texto en inglés. No, no hay mucho. No sé, ¿me entiendes, o no? O sea, no es un texto en inglés. Es un texto idiomatizado, digamos, qué sé yo, donde, como decía, donde la materialidad, la fonética, qué sé yo, cobra un rol importante en la semantización, ¿no? O sea, Jack busca definir conceptos a veces no por la vía de, no por la vía semántica, por la vía fonética, es decir, por una vía material, qué sé yo. O sea, no es, y bueno, además, el cómo él arma las frases, qué sé yo, no son de un inglés analítico, como decía. Pero también, esto implicaba que yo, con mi castellano, mi rae, qué sé yo, ¿no? Tampoco daba con eso, ¿no? O sea, también esta inyunción, en algún momento, fue a decir, o yo me la tomé así, que ahora que lo dijiste lo pienso, Jack, me la tomé así, ¿no? Como, tampoco te sirve el castellano, ¿no? Si no, esta cosa castellana que tú sabes, porque tú la hablas y que es también intraducible para nosotros, ¿no? Que es un castellano más idiomático, eso quería decir. Que eso fue muy útil para mí, o sea, me abrió también mucho la cabeza, al menos para este texto. Sí, esto, vamos, lo que dice Valeria, nos permite hacer una articulación de lo que estamos discutiendo con la disciplina, el disciplinamiento, la institución. O sea, que cuando uno dice, bueno, el inglés que tú escribes y en el que te expresas no es el inglés de la academia filosófica, no es el inglés de la institución, vale, de acuerdo. Hay que traducirlo en un castellano que tampoco es el castellano de la institución filosófica y que daña, sirve como una especie de manivela para destrozar un poco la relación de transparencia que parece existir entre el idioma y la institución. O sea, que las instituciones buscan cierta transparencia idiomática que ellas dominan y eso mismo es lo que hay que empezar a desenredar, en cierto sentido. Sí, a propósito de algo que iba a decir hace un instante que tiene que ver también justamente con este desenredar algo y que creo que es interesante porque a propósito de los trabajos que tú has escrito, de los dos grandes libros que tú has escrito sobre la traducción, Jack, o donde la traducción es enfocada temáticamente, digámoslo así, entre otras cosas, creo que hay una cuestión fuerte, hay una pulsión fuerte en ambos trabajos que tiene que ver justamente con desorganizar o desmontar algo justamente de lo que tú llamas también un sistema como de máquinas de traducir, que es aquello con lo que nosotros funcionamos a diario. De hecho, si volvemos a la cuestión de la experiencia y nos planteamos sobre ese suelo, la experiencia de traducir hoy, hoy por hoy, siempre en algún momento, a veces más temprano que tarde, echa mano del recurso, por ejemplo, de la utilización de un software. El primero de todos, por supuesto, es Google Translator, que está ahí disponible para que uno, bueno, consulte en el fondo respecto a cierta forma, resuelva rápidamente el problema, y eso muy pocas veces va acompañado en esa práctica específica y en la experiencia que se produce allí, por supuesto, muy pocas veces va acompañado de una, digámoslo así, una reflexión sobre eso. Es decir, ¿qué estamos perdiendo con las máquinas de traducir? ¿Qué es lo que no alcanzamos a ver? ¿Dónde está ese índice como más maquinal, si se quiere, no puramente mecánico, esa especie de intraducibilidad propiamente que hay puesta en juego allí y también en cualquier ejercicio que intenta justamente, que tiene el impulso de coparlo todo, que es la idea de la traducción como esa llave que permite que todas las culturas hablen una especie de esperanto, digámoslo así, gracias a la traducción, pero al mismo tiempo el hecho de desviarse de ese desallegado. O sea, hay una cuestión muy bonita y quisiera un poco que nos pudiéramos referir a eso también, que tiene que ver con el valor. Por eso vuelvo a lo que decía al principio ya a propósito de que a ti te interesó el efecto de plusvalía que había entre lenguas. Y lo complejo es que hoy justamente la traducción opera como, bueno, todo puede ser en cierta medida traducible y gracias a eso puede haber un diálogo intercultural, gracias a eso va a haber una especie de entente planetaria y finalmente vamos a ser mejores ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes justamente porque gracias a la traducción vamos a lograr entendernos finalmente y resolver nuestras diferencias. No sé si abro un poco ahí la cuestión sobre la diferencia, sobre el valor, que creo que es algo importante en tu trabajo y creo que es algo importante en la experiencia también de traducir un libro como este. Sí, sí. A mí, Valeria, me permites una respuesta rápida y luego, vale. A mí me ha chocado siempre y, bueno, siempre no sé, pero el horizonte de la traducción es efectivamente hoy día el horizonte del capital global y la traducción es a la vez un dispositivo de la propagación de la globalización económica, por una parte, y también es el modelo del que se sirve conceptualmente el capital para pensar la relación entre mercancía y mercado. O sea, la mercancía que llega al mercado global es una mercancía que tiene que poderse traducir en distintos mercados locales, por así decirlo. Entonces, hay una doble función de la traducción como instrumento de la globalización por una parte, por una parte, y también modelo de la globalización económica. Y dentro de ese paradigma, que es un paradigma muy antiguo, o sea, ese es un paradigma que podría decirse es también el paradigma del mercantilismo del siglo XVI, o sea, cuando anterior incluso al capitalismo el mercado nace de la posibilidad de la traducción. Dentro de ese paradigma, entonces, se dan casos de resistencia a la traducción que pueden parecernos casos de resistencia también al mercado y a la globalización. Y por eso, digamos que hay una especie de heroísmo de la introducibilidad, porque en nuestros días, la introducibilidad parece casar con una resistencia a la globalización económica y al capital internacional. Eso nos lleva a una propuesta complicada, humanista, que yo descartaría, que es que lo introducible es lo que se da como singular frente al mercado global internacional y que, por lo tanto, puede servirnos para resistir la globalización. La introducibilidad es lo auténtico de una cultura, de una patria, de un, de un, de un, de una, de una, del, del petit pays que uno tiene, ¿no? Eso a mí me parece muy peligroso, porque lleva hacia ontologías nacionales y hacia la ideología de una autenticidad propia del lenguaje que se resiste precisamente a la captura global. Y si seguimos por ese camino llegamos a lo peor. Ese es el camino de lo peor, de la exterminación del otro. Y aunque parezca lo contrario, ¿no? Parece que no. Estamos abogando por las singularidades del idioma y tal y cual, pero no. Si abogas por la singularidad del idioma en tanto tal llegas a lo peor. Llegas al exterminio del otro que no habla tu idioma. Entonces, por eso yo quiero rescatar la posibilidad, incluso la necesidad de una traducibilidad general que conlleva también instancias imprevisibles de no traducibilidad. Y es lo imprevisible que ese es el valor principal que yo busco apoyar, abogar en este caso. Es decir, que lo que busca la matemática de la globalización general es la previsibilidad de la traducción. Y yo, en cambio, digo que no. Cuando hay traducción hay efectos imprevisibles de plusvalía semántica que no que no se pueden analizar de una forma total o matemática dentro de los parámetros que nos ofrece la globalización. Eso también significa que ya no hay humanismo. O sea, un humanismo de la singularidad, de la intención, del idioma, de lo propio del individuo que se expresa perfectamente y tal. Ese es el camino de lo peor. El camino, en cambio, de lo que yo llamo aquí el efecto de plusvalía, ese es un camino de una contingencia generalizada y de una radical ocurrencia dentro del campo de la traducción que no permite reducción ni a la singularidad ni a la generalidad de una globalización. Valeria, esto casa con lo que tú... Sí, absolutamente. Yo quería en algún minuto llegar a este punto que es lo que me parece quizás más interesante de la apuesta también teórica sobre la traducción que tiene ya y que además es también parte del estilo como decía yo pero no solo el estilo también es parte de lo que es un efecto podríamos decir de esta tesis sobre la materialidad de las lenguas que no es lo mismo o sea, a mí la cuestión del idioma lo idiomático me produce problemas por lo mismo que dice Jack por eso quizás plantearlo en este otro sentido como una preocupación por la materialidad de la lengua y no por el idioma o lo idiomático porque me parece que la cuestión del idioma lo idiomático está anclado a esta idea como de que el idioma no es cierto no solo es intraducible sino que no debe ser traducido además o sea una idea del idioma que clausura que podríamos decir toda proliferación incontrolable de la traducción eso es justamente lo que no pasa aquí o sea yo creo que el análisis que hace Jack de la cuestión del valor de cambio en relación con Marx y la traducción en ese sentido es más cercana a lo análisis que hace Derrida sobre la cuestión del valor de cambio en espectros de Marx o sea ahí también hay un espacio de inteligibilidad para mí en el texto de Jack que me parece no solo inteligibilidad sino que también de asentimiento de engagement nuestro por eso tenemos una relación creo yo teórica además fluida con Jack con hartos desacuerdos pero que nos enganchamos por ese tipo de lugares teóricos claro la cuestión del claro del valor de cambio como del quid pro quo que genera la traducción está relacionado con una con una forma podríamos decir de lo intraducible de lo idiomático uno podría decir o de lo material en el lenguaje que tiene vocación de apertura y de proliferación o sea que produce la proliferación podríamos decir de de las traducciones o de la o del no es cierto de las de las posibilidades que de transformación que tiene este esta suerte de lenguaje original con el que uno comienza la traducción pero en ningún caso es esta bueno y Jack ha participado no es cierto en los diccionarios sobre los intraducibles entonces no es cierto que los que dirigía a los que dirige la Bárbara Kazán que se yo entonces pareciera en algún punto que a lo mejor hay una suerte de compromiso con con el lugar de un idioma original puro prístino que debe estar a salvo no es cierto de cualquier intento de traducción porque los intentos de traducción son violencias podríamos decir que nunca van a hacerle justicia a esta singularidad y creo que no creo que lo original y lo importante de este texto y así lo planteamos también a la editorial y así lo planteamos también al fondo del libro porque este es un fondo del libro también lo que dio lugar a la traducción es esta posibilidad de ver la traducción de manera distinta mucho más consciente del riesgo podríamos decir de lo peor es que estoy súper de acuerdo con las palabras que usa Jack realmente con el riesgo de lo peor que supone entender la cuestión de la traducción o del idioma o de lo original de esta manera que es el camino hacia los nacionalismos digamos o hacia cualquier forma análoga a un nacionalismo entonces creo que es un texto y una tesis que abraza la idea de una violencia originaria podríamos decir en el acto o de una violencia trascendental en el acto de la traducción ¿no es cierto? de una violencia que es condición de posibilidad de un exponerse a esa violencia porque digamos es también este lenguaje original del que parte Jack es su inglés como decíamos antes es ya un lenguaje desapropiado no es el inglés tampoco es el inglés que él obtiene por haber nacido en territorio angloparlante ¿no es cierto? es ya un inglés que nunca le fue propio que no es propio para él ese es el estatuto de su originalidad ¿no? su originalidad ya está atravesada por una traducción podríamos decir más originaria aún y por lo tanto por una desapropiación de ese lenguaje y por la imposibilidad de un arraigo ¿no? y esto es lo que a mí más me parece fantástico de la teoría que hay en el texto y de lo que el texto mismo intenta de la performance ¿no es cierto? que el texto mismo es ahora obvio que me cargó al momento de traducirlo porque era un gran problema como no no le voy a dar puras flores al señor Jack Leherra porque pucha que fue difícil justamente asumir eso ¿no? desde el lugar del traductor pero pero creo que ya bueno en el proceso de aprendizaje ¿no es cierto? de qué de qué es lo que era esta obra y de qué es lo que estaba en juego aquí eso se fue soltando ¿no? pero ahí es donde también se hicieron pertinentes otras otros traductores otras voces bueno con lo problemático que es la voz pero otras ¿no es cierto? polifonías ¿no? de la traducción podríamos decir otros accesos ¿no? no solamente por una cuestión de eficiencia sino que también por esto ¿no? porque había lugares donde había que ver desde varios puntos de vista distinto para que esta esta sustitución este quid pro quo que hacíamos con la traducción realmente mostrara que lo que se buscaba ¿no es cierto? es la proliferación podríamos decir esta proliferación que nunca va a adquirir la generalidad de un género ¿no es cierto? la clausura general de un género sino que es justamente bueno ¿no es cierto? esto esto que nos permite resistirlo ¿no? resistir y por lo tanto resistir esa cuestión capitalista con la que está de alguna manera entrelaza la traducción hoy día también yo quisiera añadir una cosa mínima a la descripción que hace Valeria que es que es esta ¿no? cuando empezamos a hacer la traducción del vocabulario de intraducibles de Kassan había dos grandes enemigos el primero era lo que ella llama el globish globish es una especie de idioma industrial que se crea a partir del inglés con un vocabulario muy reducido con una sintaxis absolutamente mínima y que se supone ser el idioma del comercio internacional el globish y eso es un concepto que ya apenas se utiliza una especie de esperanto anglófono de los años 90 80 90 por ahí donde sí efectivamente se empezó a utilizar esto y como concepto ese era uno de los grandes enemigos del vocabulario desentradicible el otro era el inglés y es que el inglés como idioma de la filosofía internacional como idioma sobre todo de la filosofía anglosajona analítica que buscaba exactamente la reducción del idioma natural hacia lo más formalizable posible y hubo una serie de conversaciones importantes entre en el consejo editorial en los que lo que lo que había que decidir era si efectivamente el inglés era el enemigo o si era el concepto del inglés que se habían hecho los filósofos anglosajones de un idioma reducible a una formalidad y a una y una especie de traducibilidad general y eso primó por fin primó por fin no primó por fin la idea de que el inglés como idioma filosófico había sido capturado por un ala de la filosofía analítica que había deshecho y había puesto de lado todos los recursos retóricos la floritura la posibilidad retórica la lírica del idioma inglés y lo que había que hacer era devolverle al inglés la capacidad de ser un idioma filosófico en el otro sentido en un sentido no formalizable y eso es lo que se propuso la traducción inglesa del vocabulario europeo de filosofía de devolverle en cierto sentido al inglés algo que se le había sustraído que le habían quitado a partir de gente en Inglaterra pero también la filosofía analítica estadounidense con su enorme sentimiento de inferioridad en relación con la lógica formal entonces eso es lo que nosotros buscábamos devolverle al inglés pero que eso significaba también emplazarse al margen de la filosofía norteamericana o sea el vocabulario europeo de filosofía Dictionary Venture No ha hecho mella en absoluto en la filosofía norteamericana no aparece no se le reseña no se le menciona es una obra absolutamente excluida como como en la Inquisición hay ciertos libros que están damnificados y que hay que quemar pues este es y eso a mí me parece primero que es una lástima es una tontería pero que también refleja ciertas realidades institucionales universitarias que justamente permiten hay que repensar y yo creo que en cierta de la radicalidad del concepto de traducción para nosotros para los académicos es que además de de expresarse en los términos económicos que venimos hablando y discutiendo sobre la globalización y tal la traducción y la universidad también son conceptos inseparables y la nueva universidad la universidad el concepto de universidad como máquina de producción como máquina de producción de conocimiento de conocimientos vendibles que tienen un valor de cambio y tal y cual eso absolutamente es inseparable de el concepto de traducción y por lo tanto cuando se instala un concepto alternativo de traducción se instala necesariamente un concepto alternativo de universidad de introducibilidades entre disciplinas de falta de comunicación una falta de comunicación pero necesaria estructural entre departamentos yo no puedo hablar y es 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 absolutamente fundamental repensar la universidad a partir de el hecho de que yo no puedo hablar con un colega en física eso desde luego pero tampoco puedo hablar con un colega de filosofía o sea ese no poder hablar ese impas me parece fundamental para repensar la universidad hoy y no las idioteces que dicen de que hay que crear una comunidad de gente que tiene un propósito común donde todos estamos dirigidos a la producción de un conocimiento y a la producción de hecho del estudiante como portador de un conocimiento general eso me parece que también lleva a lo peor de hecho la la universidad bueno que tú lo trabajas en un momento estratégico en en tu libro también la universidad en ruinas de Bill readings ese libro importantísimo que hasta donde sé tampoco ha sido traducido al castellano lo que lo que me parece que es interesante no sé si me equivoco o no pero donde justamente el lo que él evalúa tiene que ver con el estado actual de la universidad donde hay una hay una tesis sobre la sobre la traducción completamente instalada justamente como tú decías ahora un poco que que tiene que ver con bueno por ejemplo lo que se hace hoy en día en todas las universidades me atrevería a decir que es como distinto desde distintos lugares de distintas facultades o desde distintos departamentos nosotros vamos a trabajar en torno a un cierto objeto como que hay un objeto común del cual todos compartimos miradas distintas pero nunca hay discrepancia respecto al objeto en sí mismo nunca hay una idea por ejemplo respecto a que hay algo así como una cierta inconmensurabilidad que puede ser muy productiva justamente de los objetos y que puede fortalecer la posibilidad de crear objetos que están fuera justamente de los cánones interdisciplinares incluso es decir crear objetos de otras de otras naturalezas por así decir y eso eso creo que es algo es algo es algo tremendamente interesante porque a propósito de lo que tú decías justamente del 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 texto de coordinado por 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 del diccionario de los intraducibles justamente uno podría decir claro de la de la traducción hay hay una polisemia respecto a la traducción de hecho tú en el en tu libro lo dices en algún momento como que la la inestabilidad del término traducción es la que permite encontrar básicamente otras otras ideas en torno a la a las otras entradas respecto a lo que podría ser la traducción pero también justamente la lo lo intraducible que es una cosa que tú ya has trabajado bastante creo lo intraducible también no es uno hay hay distintas como tú decías bueno hay hay una defensa anti globalización por ejemplo anti mercantilización mercantilización completa del del conocimiento y del saber que lo que dice es básicamente bueno nosotros podemos afirmar que no se puede traducir por ejemplo o que hay un un nicho de intraducibilidad pero eso puede ser también muy muy paralizante y puede encerrar eso justamente como tú decías en una especie de del 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 elemento en el elemento idiomático en la lengua propia o en la lengua de lo de lo propio entonces más o menos un poco como como podríamos quizá referirnos a que otras alternativas podemos ver respecto a eso intraducible que como se puede salvar algo así como lo intraducible ya no en un sentido como lo que está condenado al silencio o a la o a la completa oscuridad digámoslo así sino que a un elemento que podría ser estructural podríamos decir de la propia de la propia traducibilidad eso no sé si se entiende más o menos como el alcance más o menos de lo que estoy poniendo un poco sobre la mesa Jack o Valeria justamente Valeria échale mano tú a esto no pero mira yo yo diría algo así como lo siguiente que lo que lo que a mí me parece que es interesante que los traductores cobren tan poco eso me parece me parece interesante pero sobre todo porque el el trabajo de la traducción es un trabajo arduo es es difícil es un trabajo de de hormigas complicado arriesgado porque tienes que deshacerte de un concepto de tu propio idioma también y de tu relación a tu propio idioma pero sobre todo y y de esto esto para para un poco encadenar con lo que decías Cristóbal lo que preguntabas es que normalmente el concepto de valor y el concepto del valor del trabajo va de la mano de una matematización de del trabajo y del tiempo del trabajo y justamente lo que pasa en la traducción concebida de una forma un poco traslaticia por así decirlo es que hay que reconcebir el valor de la traducción en términos de intensidades y no de extensión y y el valor de la y reconcebir cómo se valora mediante flujos de intensidad y no flujos de extensión y eso hasta el momento no hay un análisis del concepto de valor que que nos permita hacer eso o sea un concepto de valor que que se acerque a la cuestión de la intensidad y no al concepto de la extensión y esto está ya en Marx en Marx ya hay una especie de de incertidumbre acerca de la relación intensidad de extensión y y yo creo que esto es lo que puede aportar en este momento de 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 la globalización y de la economía capitalista y del concepto de valor capital lo que puede aportar la 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 traducción es repensar el valor como extensión a partir de la intención la 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 intensidad Niklas tú tienes ahí sí gracias sí quería retomar algo de lo que que se está discutiendo si es que puedo si es que el moderador me me autoriza luego de que Jackie abriera el espacio sí a ver me parece interesantísimo ¿no? lo que están poniendo en en juego ahí y y y a ver si podemos univar el asunto claro un poco también a los molinos de de cada uno si me perdonan ¿no? como ese desplazamiento son 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 dos cosas ¿no? una es la caracterización que hace Valeria ¿no? de el inglés de Jack ¿no? si si bien entiendo por lo que Jack contó al inicio claro él se crió entre lenguas que habría que preguntarse también qué es lo que hay entre lenguas ¿no? y dónde es que se cría uno ahí en 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 definitiva ¿no? más allá de caracterizar eso negativamente pero si me parece complejo como esa pregunta que uno se hace cuando uno traduce un 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 autor ¿no? dice bueno cuál es él ¿no? la lengua de ese de ese autor y suele ser algo bastante irreducible o sea por ejemplo ¿no? y aquí viene la la autorreferencia lo van a perdonar pero la relación de teoría práctica lo impone ¿no? en los en los textos de Van a Hamaha ¿no? coexisten ¿no? varios alemanes ¿no? ninguno de ellos yo diría que es el de él ¿no? o sea uno tiene fórmulas prehechas formas del decir que son de los románticos si uno quisiera como asignárselas a algún lugar luego hay un uso al estilo luterano del alemán como esto de mirarle al hocico a la gente y hablar para la gente del pueblo también de una manera muy concreta ¿no? muy anti-académica o extra-académica y luego hay unas formaciones lingüísticas hiper sofisticadas con una infinitud de no sé frases encapsuladas un uso excesivo y abusivo de comas ¿no? que uno dice bueno aquí habla un filólogo ¿no? desquiciado ¿no? ahora esa idea como identificar la lengua del que habla no sé si hay no sé que como como se podría avanzar en esa sin perder de vista que bueno además bueno traduce también para una lengua recipiente ¿no? y nunca traduce por pura diversión de uno porque como escuché ahí también entre líneas es una diversión mal pagada y a veces bastante frustrante ¿no? o dolorosa sino que circula también siempre o sea traduce siempre para ¿no? entonces esa es como la primera pregunta ¿no? cómo relacionarse ¿no? con esas lenguas ¿no? que hay en el en el texto a traducir y luego yo creo que me alegro muchísimo de escuchar como también aquí como esa esos riesgos ¿no? de esta especie de ontologización ¿no? de lo intraducible ¿no? que viene a ocupar un lugar que claro una lectura rápida de luminoso de Freud podría autorizar también ¿no? apuntalar ahí una resistencia no sé heroica trágica sea como 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 sea ¿no? pero traicionar me parece ese gesto que hay ahí entonces y sin embargo en la práctica tenemos que traducir lo intraducible ¿no? o sea yo acabo de traducir un texto donde cada uno de los ensayos tiene un título donde hay al menos una palabra intraducible ¿no? y bueno y hay que ponerle título finalmente al asunto ¿no? uno no puede siempre omitir las notas al pie vienen bien a ratos entonces me gustaría saber si respecto a esta segunda cosa más artesanal ¿no? ¿qué salidas han encontrado ustedes al toparse de bruces ya con lo intraducible y cuando ya no hay no sé desvío posible ¿no? o descarrío abierto ¿cómo decís? y lo digo porque además estos días claro un amigo me decía mira tengo aquí un libro rarísimo ¿no? que se llama Untranslating Machines ¿cómo traducir esto? ¿no? parece imposible realmente eso Valeria vale, vale bueno yo nunca he pensado todas estas cosas que ustedes dicen demasiado porque no soy una teórica de la traducción hasta este momento que me ha tocado traducir entonces yo sí que a riesgo de a lo mejor no ser tan precisa teóricamente podría decir algunas cosas claro ante esta pregunta ¿cómo acercarse a lo intraducible manteniendo esa digamos no silenciándolo creo que es el gran problema ¿no es cierto? pero tampoco volviéndolo a una cosa general que es la pregunta que hacía Cristóbal y que la conecto con esta última ¿no? que es como ya como se toma la decisión en general no tengo ni idea pero el texto de Jack y la cuestión del idioma de Jack fue lo que me llevó para allá ¿no? o sea primero captar esto que decía Nicla no sistematicé tanto a Jack para saber cuántos ingleses había ¿no? pero me encantó me encantó eso que dijiste o sea creo que eso es algo que uno va descubriendo después de harto leer a un autor y está hermoso ese descubrimiento o sea me parece muy hermoso decir ah mira hay un inglés de este tipo o un alemán no sé de este tipo ya me parece que el texto de Jack es un texto que si uno lo mandara como a una revista científica en inglés te dirían lo que me han dicho a mí en algunos de mis textos escritos en inglés que es como ah usted como que puso en inglés el castellano tal cual ¿no? porque hay algo de castellano en el trasfondo ¿sí o no Jack? o sea que es como oiga esta cuestión la escribió Clara o sea a mí me han dicho bueno me han dicho cosas terribles como esto lo escribió un mono a cosas del tipo ¿no cierto? esto está muy castellano todavía este inglés todavía muy español ¿no? creo que tu texto Jack tiene un inglés como de ese tipo en principio sin ser obviamente una mera un mero traspaso literal del castellano inglés obviamente eso no es mucho más complejo que eso mis textos más rudimentarios probablemente eran más de esto otro ¿no? como no saber bien escribir en inglés entonces estar muy pegado con el propio idioma pero el tuyo hay un juego muy interesante ¿no cierto? entre formulaciones que funcionarían bien en castellano pero en inglés son claro como intraducibles indigeribles yo no sé qué hacen los gringos analíticos más más mañosos digamos con tu texto no sé cómo se lo toman porque creo que eso es una constante entonces claro ahí y esto sumarle como la la inyunción de Jack de ya pues suelta la cosa que en el fondo es una inyunción también muy amplia como me la tomé yo ¿no cierto? que en el fondo yo me la tomé en el sentido de mira esta es tu esta es la idea que yo planteo en este suerte de inglés híbrido y montruoso en el fondo yo tuve que hacer un ejercicio contante de leer las frases en el inglés de Jack pensarlas digamos qué significan cuál es el sentido profundo de la cuestión y recién desde ahí intentar traducirlas y cuando Jack me dio esto suéltate ¿no cierto? lo que yo traté de hacer directamente fue pescar palabras que podrían ser también idiomáticas quizás del chileno ¿no cierto? pero que no pero que pero que coqueteaban ¿no cierto? entre la idiomaticidad del chileno y la generalidad del castellano y utilizarlas con más atrevimiento ¿no? sí por supuesto que ustedes van a ver la traducción o ya la leyeron no es una chilenización de Jack ni mucho menos no es como no sé por la traducción de Parra de Shakespeare que me encanta en todo caso habría que hacer un seminario sobre eso sobre el rey liar de Parra digamos que está en chileno en el fondo ¿no? o en una suerte de varios castellanos también me gustó esto que decía el Nicla no lo había pensado varios chilenos ¿no? no solamente un chileno porque también hay un chileno más ¿no cierto? más intruido que se llama con vocación más pública etcétera entonces claro fue como todo el rato tratar de moverme desde mi chilenidad desde mi idioma castellano que es más bien el chileno pero mi chileno también está traspasado por mi formación que es la académica donde también se respeta donde yo tengo un cierto respeto por el castellano más institucional y todo esto respecto de un inglés que estaba castellanizado en su gramática o en su sintaxis que es un poco el de Jack o sea imagínense ¿no cierto? la escena ¿no? la escena de traducción respecto a esta y creo yo que esto esto que pasó que nos pasó a todos con el texto a todos los traductores con el texto de Jack porque lo conversamos en y además nos leímos entre todas las traducciones y yo de alguna manera hace que la pregunta ¿cómo traducirlo intraducible? no dejándolo en silencio ni tampoco entregándolo a la generalidad estuviese respondida de antemano digamos nosotros el trabajo que hicimos fue una respuesta a esta pregunta sin hacernos la pregunta sin hacernos solamente tratando de cuerpo a cuerpo ¿no cierto? el cuerpo del traductor aquí el cuerpo del texto y de Jack y de su inglés etcétera así como un enfrentamiento fue como una suerte de enfrentamiento en ese sentido donde sabíamos que había que resolver donde sabíamos que teníamos que tomar decisiones arriesgadas donde por suerte igual mira y lo debo decir teníamos a Jack igual o sea igual Jack estaba a un telefonazo o sea me imagino que si Jack no estuviera aquí espero que nunca ocurra y que sea inmortal no sé cómo lo vamos a hacer o sea no sé cómo lo hace Sturiglas con Hamagen más encima Hamagen o sea yo creo que para los alemanes también es una cosa digamos muy difícil entonces bueno eso eso como un poquito tratando de explorar ahí como les digo muy sueltamente porque como nunca me había enfrentado estas preguntas yo antes teóricamente una pregunta para Valeria ¿no te parece y esto es un poco cogiendo el relevo de lo que decía Niklas a mí me parece que no no hay un idioma unitario o sea que cuando no sé Derrida escribe en francés escribe un francés extraordinario Derrida pero está escribiendo varios franceses o sea que yo yo entiendo que la pregunta de Niklas es una pregunta general sobre cómo habitamos el lenguaje y cómo el lenguaje o los lenguajes y la no unidad de un lenguaje y eso es algo que hay que devolverle al idioma filosófico esa esa situación de estar en más de un lenguaje a la vez todo el rato porque el inglés no es un inglés no es uno hasta un inglés tan 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 no sé parco como el de John Locke es un inglés que también tiene una serie de más de un inglés claro sí entonces y yo creo que esto también este es un punto general si queréis sobre sobre el ser en el lenguaje por decirlo así pero es un punto general que también dificulta o quizás llegue a imposibilitar la toda teoría de la traducción o sea esta es una especie de inyección limitiva no hay un idioma no se habita el idioma no se tiene un idioma no se tiene una lengua y por lo tanto nunca se puede llegar a una teoría de la traducción acerca de lenguaje o sea yo diría que o sea que por eso la gente que dice no no yo soy un teórico de la traducción yo hago teoría de la traducción está diciendo una una necedad a mí me parece que no hay ni puede haber teoría de la traducción hay enfrentamientos con las diversidades del habitar el lenguaje y el habitar los lenguajes y eso es lo que hay no hay teoría de la traducción si me gracias me encantó que dijera eso ya me siento menos ignorante teóricamente entonces no hay teoría de la traducción no me gustó mucho esta idea de los varios me quedo pensando en ella los varios inglés porque claro tampoco es el inglés de Jack como si Jack tuviese un solo inglés está el inglés coloquial Beto a saber coloquial de dónde porque como yo no soy no hablo inglés tampoco sabría ubicarlo hablo inglés pero no soy nativa no sabría ubicarlo bien bueno de dónde viene lo coloquial del inglés de Jack pero también están los momentos académicos con frases cortas y hartos puntos más analíticos pero también están estas frases castellanizadas eternas con comas eternas que yo digo los gringos de verdad no sé qué hacen con eso Jack qué van a hacer porque yo como hablante del castellano bacán esas eran las frases que mejor me quedaban digamos o sea si uno le pegaba traducción literal quedaba perfecta digamos entonces y de un paso a otro y después analizando Spinoza analizando bueno Marx qué sé yo multitud de teóricos que aparecen en el texto de pensadores ¿no es cierto? llamas en un diálogo con ellos entonces esto esto está esto yo creo que es lo que uno al principio quizás voy a hablar también desde la principiante al principio no entiende no capta bien porque a pesar de que yo he leído la tarea del traductor y no sé adherida a mil años ¿no es cierto? realmente como dices tú quizás las teorías de la traducción son un poco desafectadas respecto a lo que es el trabajo mismo ¿no? yo habiendo leído todo esto voy a decir ah estoy teóricamente muy preparada ¿no? porque ya entendí lo que dijo Benjamin sobre la tarea del traductor llegaste en frente a esta cuestión y igual te enfrentas tratando de aplicar la máquina ¿no? porque pareciera que esa es la manera correcta porque además uno tiene miedo porque uno está afectado por el miedo de que te digan que la traducción es mala entonces claro pero también ¿cuál es el criterio de la mala traducción? ¿no? pero todo el mundo se llena la boca de que las traducciones son malas entonces no es que está mal traducido ¿qué significa eso? ¿entiendes? también con este temor ¿no es cierto? de no vaya a ser yo una mala traducción pucha aplicáis la máquina ¿no? hay que librarse de eso totalmente ¿no? porque de hecho las malas traducciones muchas veces son mejores que la original o sea en la medida en que una traducción es mala hace cosas y devela y revela y produce cosas que la original no ha podido producir porque está porque está en inglés digamos o porque está en castellano y no ha podido hacer lo que hace la mala traducción o sea la mala traducción es 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 para mí de lo mejor que hay es es una pero hay pero hay pero hay una pregunta querido Jack sobre sobre la máquina démosle algún crédito a la máquina porque si la máquina es mala traductora bueno entonces algo habrá bueno también ahí ¿o no? sí sí por eso decía que la máquina no hay que abandonarla la máquina es fundamental fíjate que yo acabo de estoy mañana doy un una conferencia en francés escribí el texto en inglés lo pasé por DeepL a ver qué pasaba y y la verdad es que es una traducción muy buena luego tuve que revisarla y cambiar cosillas y tal y cual pero la traducción es muy buena o sea que yo me fío mucho de las máquinas y eso que estamos en la primera o la segunda generación de las máquinas de traducir y que la cosa va a mejorar hasta tal punto que yo creo que la traducción ya es está ya no es ya no es cuestión de personas y no lo será dentro de 15 o 20 años no es un problema que vayamos a tener no sé si no sé si hasta las traducciones de la poesía que normalmente se consideran el sumum y el límite absoluto de la traducción de la máquina yo me imagino que hasta eso van a poder hacer las máquinas entonces es un porvenir bastante siniestro para ese esa esa ideología que dice que lo intraducible es la expresión de lo humano porque yo creo que no 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 claro si si esto implica que ya no hay humanismo como has dicho al principio implica también esto pensaba como darle la chance a la máquina a la inteligencia artificial sí está está súper interesante ¿no? sobre todo que aparece Benjamin en el en el baile ¿no? hay un hay un texto de de Sigrid Weigl que se llama traducción como trato preliminar con la ajenidad de la de la lengua o una cosa así ¿no? está en en este ¿no? en la criatura lo sagrado en las imágenes y ella ahí dice que por ejemplo hay como hay identifica una tradición asimilatoria ¿no? en las traducciones de Benjamin al inglés en general y dice que eso se muestra justamente cuando falta como toda sensibilidad ¿no? por algunas de las de las inflexiones o también de las caídas ¿no? en el ductus lingüístico del del texto y el ejemplo que ella da es justamente cuando Benjamin habla ¿no? de la reine sprache ¿no? y dice esto ha sido traducido por generalmente como ¿no? un lenguaje puro ¿ya? lo que para cualquiera creo yo una cosa espantosa ¿no? o una monstruosidad o sea yo al menos pienso que ahí estamos en la senda de lo que Jack llamaba lo que no debe ser ¿ya? y la va a y con justa razón porque otra lectura posible ¿no? y que ella sostiene en su interpretación de Benjamin es que Benjamin está diciendo no ahí hay pura lengua ¿no? o sea ya toda suspensión de la pretensión de que puede haber un referente de que puede haber articulación significante significado si lo hicimos rápidamente así ¿no? pero lo dice de una manera coloquial lo dice cotidiano así como pura lengua ¿no? en vez de ¿no? la lengua pura evocando la idea de la pureza entonces claro y ahí hay que tomar decisiones uno si es que uno pesquisa ¿no? esas caídas por eso me me pareció tan interesante lo que ustedes decían al inicio ¿no? cuando uno parte justamente ¿no? en el momento cuando las traducciones ¿ya? erran o yerran ¿ya? más allá de que la traducción sea buena o mala ¿no? porque eso son pistas general en general que nos levantan preguntas sobre la traducibilidad en general ¿no? de una lengua o de otra ¿ya? y sí Dippel es fenomenal para escribir cartas formales cosas breves todo ese tipo de cosas impersonales ¿ya? parece mucho más rápido mucho más elegante que las cosas que uno balbucea en otra lengua yo lo uso para todo oye las cartas de amor ya las ya las escribo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Dippel ¿Dipp? ¿y es una aplicación o es una página? Dippel dot com o la puedes usar online sí ay puede que esto sea el futuro de mi vida ¿no? como solo conocía solo conocía Google Translator sí 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 mira si hubiera existido en la época de Eloisa y Abelardo seguro que pasaban bueno ellos escribían en latín o sea que no no importa y se entendían perfectamente pero imagínate una Eloisa catalana que no supiera latín pues yo creo que Abelardo pues le hubiera metido el Dippel pero seguro el Dippel el Dippel Dipplatin yo quería decir algo así os quería dar un ejemplo de de una introducibilidad interesante ¿no? esta charla de mañana en inglés se llama o se llamaba Uncommon Necessities Uncommon Necessities y eso es perfectamente intraducible al castellano y al francés porque la palabra Uncommon el prefijo un tiene una doble función en inglés que ni en castellano ni en francés tiene o sea que el Uncommon es un juego de palabras bellísimo que yo me atribuyo Uncommon significa simultáneamente no común es decir un privativo absoluto es lo que no tenemos en común y lo poco común lo relativamente desconocido lo exótico lo raro pero no para nada de una forma privativa y absoluta o sea lo no común y lo poco conocido y eso el inglés lo permite pero ni el castellano ni el francés y de hecho yo creo no ni el italiano tampoco yo creo que es una es un algo que tiene el Un en el inglés que en las lenguas romanas no existe no sé si en alemán Niklas ungewöhnlich quizás no podría ser posiblemente sí ungewöhnlich en fin eso eso lo decía pero eso no en castellano nada eso constatarlo constatarlo permite decir algo sobre el inglés oye y por ejemplo hay hay una tradición editorial no que la tradición editorial que voy a llamar alemana no que mantiene las palabras extranjeras en su lengua original no a veces ni siquiera destacando las incursivas y así también las citas del extranjero yo creo que es una forma también no de tratar la introducibilidad y claro o sea en mi experiencia eso es muy resistido en en castellano donde hay como porque claro uno no traduce para uno o no ni traduce para un otro abstracto sino que traduce porque bueno alguien pensó que había un libro que podía venderse entonces hay un editorial detrás y del editorial te dicen ya pero oye pero nadie va a leer ni mucho menos entender esto así que veamos qué hacer con esto yo siempre me he preguntado por qué en una en una cultura no como la la nuestra no no se admite eso ya siendo que está tan presente no en tantos tantos lugares o sea si pensamos en el nosotros en el caso de Santiago cantidad de lenguas no que circulan aquí por por esta ciudad ¿por qué no tener un guiño con cada una de ellas sino que tener como ese ejercicio asimilatorio o adaptativo permanentemente varía mucho de sitio en sitio pero sí efectivamente yo creo que en el mercado académico se busca se busca desde luego en castellano pero creo que también en inglés en inglés se busca borrar la traza del original entonces y no producir ese efecto de enajenación o de visibilización de la diferencia visibilización es la palabra de Benuti ¿no? de visibilización del proyecto y del trabajo de la traducción que que justamente se da en el momento en el que se deja de traducir o sea dejo de traducir y eso visibiliza el trabajo de la traducción pongo la palabra en el original y eso hace ver que lo demás está traducido y que llevo traduciendo y ese efecto por razones diversas pero yo diría que hay ciertamente una razón económica que es la razón de no no dejar traducir el valor del trabajo del traductor en inglés no se busca pero también porque en inglés yo creo que se dice bueno si vas a traducir traduce joder no dejes no dejes los restos como como no sé como esa palabra que utiliza Benjamin en la tarea del traductor Mark Stein como de 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 bien en en virtud del tiempo les parece que lo dejemos hasta hasta aquí porque quisiera si hay algún comentario alguna alguna pregunta de parte de los de los asistentes que veo que son poquitos poquitas pero pero igualmente pueden tener alguna inquietud que podrían planteársela a ya o a valeria así que no sé si si hay alguna pregunta algún comentario para los que no están familiarizados con el uso de la plataforma no hay arriba una serie de botones donde pueden o levantar la mano o hacer una serie de gestos también y ahí mochi o simplemente prender el micrófono y preguntar mientras dejamos eso como en suspenso y voy a aprovechar de preguntar algo por ahí dicen por ahí ya que vienes en y también pueden escribir claro que sí que vienes a Chile es cierto y efectivo eso vengo vengo sí no lo tenemos absolutamente concertado pero en principio tendría que llegar sobre el el 20 de octubre ya y con algo de suerte me quedo hasta diciembre es un es un una época larga un y es que he echado muchísimo de menos a los chilenos la verdad os lo confieso y espero que sea en Valparaíso la estancia más larga no es verdad bueno mira eso que mejor que una ciudad hermosa frente al mar bellísima que amo muchísimo pero donde tengo donde tengo la habitación es en Santiago pero si si luego si luego hay en Valpo pues bueno eso lo tenemos que conversar tú y yo ya lo vamos a conversar ahora en persona muy pronto eso y por cierto yo espero que esté la traducción castellana de Untranslating Machines para entonces sí tenemos existe hay que revisarla pero tengo tengo la la seguridad de que si se la manda a Palinodia antes de no sé finales de julio o agosto pues puede estar entonces that's good sí parece que nadie tiene ninguna duda que quedó todo súper claro todo súper claro perfecto nada que traducir todo muy claro todo resuelto bueno muchísimas gracias Niklas muchas gracias gracias a ustedes Jack y Valeria parece que la mejor manera de concluir una instancia así desconcluyéndola ¿no? y como proyectando ya un próximo encuentro ¿no? ahí por octubre ya sea en Valparaíso o en Santiago ¿no? exactamente excelente muchas gracias a los tres especial y con vino eso eso bueno gracias ya buen vuelo Valeria muchas gracias Valeria nos vemos dentro de nada nos vemos muy pronto ok buena conferencia Jack gracias Niklas muchas gracias gracias Niklas gracias a ustedes nos vemos chao chao chao